Ya los tengo aquí, ya los tengo, ya los tenía aquí preparados, la idea es que los pudiera revisar allí. Los tengo aquí, estoy saliendo. Tres, dos. Tres, dos. David Silva, licenciado doctor David Silva, director de la Escuela Secundaria Técnica número 33. Bienvenido, doctor. Gracias, maestra Cristana. Me da muchísimo gusto el estar preparado. A ver, ese micrófono nos está dando lata, según yo lo prendo. Ahí está, perfecto. Adelante. A ver, tenemos algunos problemitas técnicos. Le presto el mío mientras. Como siempre en un programa en vivo, pues tenemos este tipo de situaciones. Ahora sí, siempre el programa en vivo así sucede, pero ya estamos listos. Y nuevamente el agradecerle la invitación que se nos ha hecho y con muchísimo gusto estamos aquí. En verdad, para cada uno de nosotros, los compañeros directores, el que se nos pueda brindar un espacio para poder venir a hablar acerca de nuestras escuelas, es algo que nos hacía mucha falta. Así es que, gracias, gracias a nombre de casi la gran mayoría de todos los compañeros. Bueno, el casi fue porque hay algunos que todavía se nos revelan, ¿verdad? Pero este espacio es para ustedes, precisamente para que vengan y platiquemos sobre sus comunidades. Bueno, esta Escuela Secundaria Técnica 33, personalmente le tengo mucho cariño. Bueno, ya en unos momentos les platico por qué, pero bueno, yo quiero cederle la palabra al doctor Silva para que nos platique sobre su escuela. ¿Cómo es esta comunidad de la Secundaria Técnica 33? Es una comunidad muy especial, sobre todo por estar enclavada en una zona también un tanto cuanto difícil, que es en la delegación de Iztacalco, en la colonia Ramos Millán. Normalmente la actividad a la cual se dedican nuestros padres de familia de nuestros alumnos, pues es 100% al comercio. Y esto de alguna forma, pues también trae como consecuencia que la gran mayoría de nuestros alumnos tengan la necesidad de tener alguien con quien contar para estar al pendiente precisamente en sus estudios y obviamente en su desarrollo psico y social, ¿no? Bueno, estamos hablando entonces de chicos que tienen papá y mamá o tienen alguien responsable, pero que tienen muchas actividades que desarrollar y no siempre pueden estar al pendiente de ellos. Inclusive ellos también participan en la actividad, la gran mayoría de los jóvenes ayudan en esas actividades a sus papás. Y pues bien, tenemos actualmente en nuestra institución, tenemos una estructura de 5 primeros, 5 segundos y 5 terceros. Tenemos 15 grupos, entre los cuales se caracteriza que, podríamos decir que tenemos la población ideal que está sugeriendo la SEP, que es tener entre 30 y 35 alumnos por grupo. Pero eso nos da también, de alguna forma, que podamos tener más acercamiento hacia los jóvenes y para poder obtener también los resultados que esperamos. Y en este sentido, doctor, los maestros se adaptan a estas circunstancias, a las condiciones de la población. ¿Cómo son sus maestros? Mire, tenemos la fortuna de llevar ya un año y meses en la institución y hemos podido lograr hacer una recombinación entre experiencia y maestros jóvenes que recién han estado ingresando de las diferentes instituciones. Entonces, esto, de alguna forma, ha ayudado precisamente a que podamos poner más atención a la problemática que se presenta con cada uno de nuestros alumnos y poder apoyar también en una forma más directa a los padres de familia. ¿Cuáles son los retos que tiene la Secundaria Técnica 33? Nos hemos planteado varios retos, entre ellos el que va a estar ahorita presente va a ser, por un lado, el que sigamos manteniendo nuestro lugar que obtuvimos en el examen, en las pruebas de enlace, donde nuestra institución apareció entre las 38 mejores escuelas. En ese sentido, vamos a volver a retomar ese reto y que esperemos quedar nuevamente entre esas 40, 50 escuelas del Distrito Federal, que también eso tuvo como consecuencia lógica, vamos a decir, que nuestros compañeros maestros y todo el personal de la escuela adquirieron un bono extra, fíjese. Bueno, eso es aparte de ser un reconocimiento académico, un reconocimiento económico, pues excelente. Y es lo que nuevamente nos hemos planteado como reto, que este año volvamos a aparecer en ese listado especial. Y otro de los retos que tenemos es precisamente el de tratar de incrementar el número de alumnos de nuestra escuela. Por la ubicación donde se encuentra nuestra institución, les vuelvo a repetir, desafortunadamente, pues bueno, está disminuyendo el número de alumnos, pero también tenemos por ahí el concurso de muchas escuelas diurnas, técnicas particulares, que de alguna forma también, pues todo esto va limitando el que podamos tener nosotros mayor captación y precisamente estamos reforzando ya a partir de esta semana los programas de, precisamente de difusión de nuestra institución en las diferentes planteles de nivel primario que se encuentran en la zona y inclusive estamos tratando de rebasar la zona que hace un par de años manejaba nuestro departamento de servicios educativos. Ahora queremos hacer la promoción, pues cruzar la acera, ¿no? Para que vengan más escuelas a visitarnos. Claro, sobre todo porque la secundaria técnica 33 tiene una historia de éxito académico desde su fundación en el 69. Así es, lleva ya cerca de 40, 42 años esta institución. Tiene características muy especiales también en su construcción, sin temor a equivocarnos, quizás sea de las escuelas también más completas y que tienen amplitud tanto en sus aulas, en sus talleres, en su patio, tenemos un gimnasio, tenemos un salón de danza, un auditorio, un laboratorio polifuncional también muy grande, extenso y obviamente esto, pues es la oferta que estamos haciendo también nosotros para que vean los alumnos que pueden contar con las facilidades y la comodidad para que se pueda facilitar el aprendizaje significativo en ellos. Y con maestros de excelencia. Y con maestros obviamente con toda la excelencia. Bueno, pues déjenme contarles que me consta que la secundaria técnica 33 es de prestigio, porque yo estudié allí, porque vean el éxito obtenido. Claro, claro. Pero no solamente, yo es una comunidad la que conozco muy bien porque no solamente estudié allí, mi papá don Antonio Argueta, que en paz descanse, él trabajó muchos años ahí y posteriormente yo trabajé en esa escuela. Entonces, a mí no me cuentan. Yo conozco muy bien la escuela, todavía quedan maestros, que fueron mis maestros. Creo que todavía hay alguno por ahí. Y bueno, conozco a muchos más que fueron compañeros, compañeros míos de trabajo. Y que sé del tesón que tienen, sé del profesionalismo, que en su desempeño diario y que seguramente van a alcanzar estas metas. Sí, sin lugar a dudas, con todo el apoyo de la comunidad docente, con toda la planta docente, vamos a hacerle frente a estos nuevos retos que día con día se nos presentan y que sin lugar a dudas, con el profesionalismo de todos y cada uno de ellos, vamos a lograr rebasar inclusive estas metas. Seguramente lo van a lograr. Yo creo que también vale la pena hablar, así como de los retos, hacia dónde vamos, también vale la pena decir sus logros, todo lo que han ganado, los concursos, eventos en donde han participado. Sí, cómo no. Bueno, en el poco lapso que hemos estado por ahí en la escuela, llevamos, lo puedo repetir, un año y meses, un año y medio. Hemos participado en los concursos, por ejemplo, tengo uno muy presente, el de robótica del año pasado, que este concurso se llevó a nivel inclusive con escuelas del Instituto Politécnico Nacional y que uno de nuestros alumnos obtuvo el primer lugar ahí en robótica. Se ha distinguido también por su participación, por ejemplo, en poesía coral, en reclamación, el año pasado también tuvimos la fortuna de asistir al Palacio de Bellas Artes, a recibir un premio en el concurso de los símbolos patrios con una alumna de tercer grado, precisamente asesorada por la maestra Noemi. Por la maestra Noemi, un saludo a la maestra Noemi, gran compañera y amiga. Esa se me quebró la boya. Díjese nada más. Es que son muchos recuerdos que tengo de esta escuela. Claro que sí. De tantas cosas que sucedieron ahí. Bueno, yo quiero mandar saludos a las escuelas que están conectadas. Buena audiencia que tenemos el día de hoy. Secundaria técnica 104, 8, 69, 98, 88, 63, 78, 26, 100, 22, 6, 12, 105, 29, 9, 7, 30, 32, 41, 50, 60, 73, 103, 13, 33, 40, 42, 43, 56, 67, 79. Y si alguien se me pasó decir, no se enojen, los tenemos en el corazón aquí en DGSTV. Le preguntan de la técnica 79, bueno, son saludos, de la técnica 79, dos saludos al doctor Silva de la 73. ¿Cómo logra consolidar el trabajo en equipo entre las academias? En ese sentido es un trabajo muy arduo porque en primera instancia debe de tener un acercamiento con el personal, con cada uno de los maestros para que posteriormente en academia se vayan integrando. Pero aparte necesitamos hacer un trabajo colegiado muy fuerte y esto definitivamente lo vamos a lograr pues teniendo una buena comunicación, teniendo un acercamiento con el personal e ir integrando esos equipos de trabajo que nos hacen falta en nuestras escuelas. Muy bien, creo que a veces los seres humanos somos un poco complicados, ¿no? Y se nos dificulta sobre todo en cuestiones laborales el trabajo en equipo. Sí, siempre hemos manejado también esta situación. Sí, efectivamente los seres humanos somos tan complicados, pero a la vez yo también hago el comentario de que somos tan sencillos que podemos también llegar a buenos acuerdos y podemos hacer las cosas. Sobre todo, bueno, usted ya tiene no solamente la técnica 33, como director, ¿cuántos años tiene? Como director. Sí. Apenas acabamos de cumplir la mayoría de edad. Apenas. 18 años. Poquitos. Sí. Pero yo creo que es una amplia experiencia, ¿no? Que usted ya está consolidando en la técnica 33. Tenemos la fortuna de aplicar situaciones que hemos experimentado en otras escuelas hermanas, como han sido desde la técnica 18, desde la técnica 79, de la 39, de la 40 y ahora la 33. Y muchos años más, ¿verdad? Esperemos. Bueno, lo importante es que está a gusto, se nota que está a gusto con esta escuela. Creo que más que nada está uno contento con la profesión que uno ha querido desarrollar y sobre todo no es contento, fíjese, es que uno está convencido. La convicción y la vocación. Así es, así es, que esto se logra, pues sí, definitivamente, pues a través de los años y enfrentando los retos que hace un momento comentábamos, el participar en estos concursos, el salir fuera de la escuela, el tratar de buscar recursos para nuestras instituciones. Es un trabajo que nos competen mucho a nosotros como directores y créanme que lo hacemos con muchísimo gusto y lo hacemos con toda la convicción del mundo que es para mejorar nuestras instituciones y poder ofertar a nuestros alumnos una mejor educación de calidad. Y con buen humor porque, bueno, conocer al doctor es, pues pasar un rato bastante ameno. Ah, caray, gracias, 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 es verdad, tratamos de ser lo más educados posible, eso no lo dude y también lo más amable, pero sobre todo tener siempre el respeto y el cariño hacia todos nuestros compañeros. Pero le están pidiendo saludos, que no se olvide de ellos porque lo están viendo. Ah, cómo no, como de cuáles compañeros, oigan, nos están hablando. Bueno, dice, aquí de la técnica 79, pero también la 33 está conectada. Claro, claro, no, no, definitivamente son los compañeros con los cuales ahora estamos compartiendo estos momentos agradables, tan agradables, en verdad, porque uno llega a trabajar con muchísimo gusto a nuestras instituciones y no le queda uno más de otra más que también el dar todo lo que uno trae, ¿no? Sobre todo en el puesto del director que no tienen vida personal. Bueno, es tan especial la función directiva, que por ahí luego a veces hacemos los comentarios, que tal parecía ser que somos también al que más recurre la gente durante todo el día o durante muchos días, pero que también posteriormente pues acabamos siendo los más solos, ¿no? Sí, definitivamente es un puesto de mucha soledad. Así es, porque bueno, tienes que tomar determinaciones, tienes que tomar algunas acciones, donde luego pues a veces no todos salen ganando con esas determinaciones que uno toma. Definitivamente, pero bueno, la experiencia ahí es la que habla. Bueno. Muy bien, doctor de la técnica 40, se escucha una conferencia con gran conocimiento de la escuela. Es lo que yo le decía, se nota la integración que usted tiene, es poco tiempo con la escuela, pero se nota ya un trabajo muy integrado. Les agradezco enormemente, creemos que tratamos de dejar esa pequeña huella en cada uno de los planteles donde hemos estado, yo creo que el dejar parte de uno, pues se ven los frutos con esos comentarios que nos hacen los compañeros. Ahorita le voy a leer otro que le va a levantar más el ánimo. Bueno, de la técnica 13, nos preguntan, ¿es norteño? Se escucha muy franco. Bueno, vamos a decir, somos del centro prácticamente, soy de Salvatierra, Guanajuato. Sí, ya es un poquito más al norte. Por eso se escucha a lo mejor el tipo de… Sí, pero aparte sí se nota la franqueza, sí, la facilidad de palabra. Bueno, dicen de la técnica 33, se refleja el amor a su trabajo. Eso no lo duden, siempre va a estar presente. Pues, ¿qué motiva esta plática, esta charla con el doctor Silva? Creo que, bueno, como les comento, me trae muchos recuerdos de esta comunidad. Sí, les mando muchos saludos a los maestros que queden de aquellos que me dan… Por ahí debe haber uno que otro todavía. Probablemente, maestra Susana. Ahorita le pregunto a ver si todavía quedan algunos que nunca me reprobaron. Un saludo a los nuevos, a todos los que están por ahí. Y, bueno, pues esta charla continúa en radio con la maestra Nicta Navarro para platicar sobre la parte humana, la parte más sensible. Ya está usted así como… Sí, así sensible para la siguiente charla. Perfecto. No se despeguen de DG Radio. En unos momentos continuamos con el doctor David Silva de la Escuela Secundaria Técnica Número 33. Y aquí en DG TV también tenemos programación. Tenemos al licenciado Rafael Domínguez de la Dirección General de Innovación y por Fortalecimiento Académico que nos va a platicar sobre los proyectos que tienen para este año. No se despeguen de DG TV. Mi nombre es Susana Argueta. DG TV, TV Aprendiendo. DG TV No se despeguen de DG TV. No se despeguen de DG TV.